El palio está a la mitad de ese arco en medio punto y se va aproximando la puerta poco a poco y aquí también habrá que hacer otra maniobra de cierto esfuerzo. Rafael Ariza está como a 10 metros del paso tomando distancia para ver la altura. Agachándose incluso Rafael Ariza gesticulando tremendamente el capataz. Han superado los dos primeros varales el lintel de la puerta. Tremendo el esfuerzo de estos costaleros que están poniendo este paso de palio en la calle. Los candelabros de cola votando con el esfuerzo. El santiguo en los hermanos, los costaleros en el exterior rematando la colocación de los zancos. Suena el Carmen de Salteras. Impresionante simplemente ver a Rafael Ariza mandando este paso de palio para que salieran. Le faltaba meterse en el interior del mismo gesticulando, acercándose, alejándose. Cuando la Virgen de la O ya coge el son con el bajando esta leve pendiente para pisar el adoquinado de la calle Castilla. Ya está la Virgen de la O en la calle. La caída ha tocado esta puerta de medio punto de la parroquia de la O. Hombre, hablar del Viernes Santo es hablar de la O y hablar de la O es hablar de la labor de los costaleros, de los costaleros profesionales. Hace no mucho Rafael Ariza recordaba como su padre le contaba que su abuelo lo mandaba, poco antes de la salida de la O, a los corrales a recoger, a despertar a los costaleros. Y hablando de costaleros, Antonio, tenemos que recordar una efeméride que viene celebrando este año la hermandad de la Soledad de San Buenaventura. 50 años del gesto más hermoso, ¿verdad? Le venimos hablando toda la cuaresma de lo que ocurrió en 1972 cuando no se presentaron los costaleros, o no tenían, claro, todavía costaleros profesionales para sacarlos el paso de esta hermandad de la Soledad de San Buenaventura. Y la hermandad de Montserrat tuvo a bien cederle los costaleros del paso de misterio que no salió ese año para la hermandad de San Buenaventura. Eso se viene celebrando y se nota también, nos lo hacía ver, advertir también ante el fiscal de Cruz señalándonos el tarjetón donde llevan los horarios. Estos fiscales, estos diputados de tramo, reproducen aquella foto famosa, el momento de aquella noche de Viernes Santo, en el que se encontraron esa foto inédita que hemos conocido este año a través del boletín del Consejo de Hermandades, ese momento en el que se encontraron la Virgen de Montserrat y la Virgen de la Soledad, ¿no? Una foto en blanco y negro, hermosísima, se pusieron frente a frente para agradecerse mutuamente ese gesto al haber cedido los costaleros del paso de la conversión del buen ladrón a la Soledad. Mira, aquí hay justo en la mesa del parquillo una foto de la Virgen de la Soledad vestida de hebrea con una rosa que ha quedado aquí en la presidencia. Recordaremos esa efeméride muchas veces a lo largo de esta tarde, pero vamos a volver a la O. ...revirando ya el paso de palio de la Virgen de la O. ...tenció pelo granado. Un manto también marcado por la acera que ha caído ahora de carrasquilla y que poco a poco este paso de palio va revirando la izquierda alante y la derecha atrás. ...en el sitio sin moverse y sin avanzar de frente. ...Rafael Arista abrazándose con su costraguía acá, porque sabe que el esfuerzo ha sido tremendo, precioso. ...pero todo ha salido magnífico a pedir de boca. ...en muy poco a poco este paso de palio va a ir ganando cada centímetro de la calle para plantarse en una hora, hora y pico en la campana. ...en muy poco a poco este paso de palio. ...en muy poco a poco este paso de palio. ...en muy poco a poco este paso de palio. ...en muy 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 poco este paso de palio. Frente, en los balcones bastante públicos, engalanados, preciosos, el toque del incienso que sirve para endulzar un poco los sentidos también, los naranjos rondosos y de fondo esos cirios al cuadril rojos, los antifaces de morado raso y de fondo el cárcel de salteras. Como se mezclan los sonidos de la música de los dos micrófonos de Calón en su radio en el interior de la parroquia y en el exterior, ustedes ven como se desengrana. Una marcha. Casi cuadrado el paso en la calle. Un detalle precioso son los candelabros de cola pero de manera individual que están encima de la mesa del paso, en el friso y que se alternan con esas rosas, color rosa, valga la redundancia, que están también en esa parte del paso. Aguantando la mecía. Y saliendo con alegría, con elegancia, sin descomponerse, sin pegar tirones. Y muy poco a poco va de frente la Virgen de la O por la calle Castilla. Rompe el tambor. Termina la marcha María Santísima de la O. Se pierde entre los naranjos de la calle Castilla este precioso palio de Carrasquilla. La imagen de Castilla, la trufi y ya está la Virgen de la O en la calle. Pues ya está al completo la Virgen de la O, la cofradía de la O en la calle. Vamos entonces a despedir ese punto en la parroquia de la O, en la calle Castilla. Ignacio Cáceres ha estado contigo, Irene López. Irene López, gran trabajo de la compañera. Y gran trabajo el tuyo también al contarnos la salida de la hermandad de la O, que viene para acá, para la campana. Un abrazo, Ignacio. Un abrazo, Antonio. Luego nos escuchamos. Bueno, pues estamos en el balcón de Barlovento, asesores de empresa, a la espera de que llegue la Virgen de la Soledad de San Buenaventura. Están los nazarenos con esta túnica blanca en el cortejo, en plena carrera oficial, en plena campana. Vamos a acercarnos por aquí, porque ya saben ustedes que estamos en el balcón de Barlovento, asesores de empresa, que nos permite llevarles a sus casas o al lugar donde ustedes se encuentren todos estos sonidos de la Semana Santa. Y estamos con uno de los socios, que es Javier Aguilar, que ya hemos hablado con él, Javier, que, bueno, además de ser empresario, es usted presidente del Consejo de Utrera. Pues sí, también soy presidente del Consejo de la Hermandad de Utrera. Y hoy, pues estamos aquí con vosotros y con los compañeros del despacho. Hemos tenido varios días que, lógicamente, pues he tenido que cumplir con las obligaciones lógicas del cargo, pues hemos estado en Utrera. ¿Cómo ha transcurrido la... no sé si tenéis madrugada en Utrera, creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Una cofradía, dos? Bueno, el Jueves Santo sale por la tarde-noche dos cofradías, son cuatro pasos en la calle, el Cristo de los afligidos, Nuestra Señora de los Desamparados, el Redentor Cautivo, que es José Bas Vélez, también muy parecido al Cautivo de Santa Genoveva, y la Virgen de las Lágrimas, de Luis Álvarez Duarte. Y después, por la madrugada, tenemos la Hermandad de los Gitanos, una hermandad muy peculiar, y que arrastra, pues, muchas devociones, y sale de madrugada. Por la mañana sale Jesús Nazareno, otro padre Jesús Nazareno, y ya esta tarde, pues, tendremos la Hermandad de Veracruz, la Hermandad de Veracruz y el Cristo de los Milagros, son dos cofradías que se pondrán esta tarde, y mañana el Santo Entierro, para terminar y rematar con el domingo, que saldrá por primera vez en Andas, el resucitado por la tarde, y por la mañana, pues, tendremos las misas claustrales en las dos parroquias. Es que tenemos una Semana Santa en la provincia extraordinaria, ¿no? Hombre, la fuerza de la capital es comprensible que pueda eclipsar, pero hay una serie de cofradías, patrimonio, tradiciones, que son increíbles, ¿no? Y están ahí, a unos kilómetros de la ciudad. Pues sí, y bueno, Utrera tiene una gran Semana Santa, Utrera empieza el Domingo de Arrasmo, sale por la mañana la Hermandad de la Borriquita, y después por la tarde salen dos hermandades más, que es la oración en el huerto y la Hermandad de la Quinta Angustia. Lunes, martes y miércoles, pues, sale Muchachos de Consolación el lunes, Estudiantes el martes, que sale Siano. Concierto, ahora que has dicho de Consolación, patrono de Utrera, ¿ahí existe alguna cierta vinculación entre la Hermandad de la Sed y el Consejo de Utrera? Sí, sí, sí. El Consejo, y sobre todo con la Hermandad de Consolación, que todos los años viene a hacer la entronización de la Virgen que va en la calle central del paso de una estación de Consolación Madre de la Iglesia. Esa, digamos, imagen de nuestra Siano de Consolación patrona de Utrera, que va en la calle del Medio, pues, todos los años viene la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Patrona a colocarla, a ubicarla, ¿no?, las particularidades de nuestra Semana Santa. Un gran hermanamiento entre las dos hermandades desde siempre. Bueno, ¿cómo está yendo el, no sé, este, cómo estáis viendo esta Semana Santa desde el balcón de Barrovento? Bueno, pues, bien, compartiendo entre el cargo y las obligaciones y la devoción, pues, bueno, pero yo creo que bien, hasta la verdad que estamos disfrutando de esta Semana Santa, de este reencuentro con nuestras cofradías y nuestras tradiciones. La verdad que es muy bien. A seguir disfrutando. Gracias, Javier. Pues, muchas gracias a ustedes. Porque viene la Virgen de la Soledad de San Buenaventura hasta La Campana. Sí, ya pasaron. Fíjate, el estandarte azul de la representación de la Virgen de Guadalupe, de la Hermandad de Guadalupe, que también radica allí en San Buenaventura. Lleva una vara, al lado del estandarte, hemos creído reconocer a nuestro amigo José Ignacio Rojas, que va con sandalias, vistiendo este hábito. Aquí también la representación de los frailes. De los franciscanos, ¿verdad? De los franciscanos. Bueno, los vimos en El Buen Fin, hermandad también franciscana. Y aquí los vemos de nuevo en La Soledad de San Buenaventura. Hombre, si no fuera por San Francisco no tendríamos Semana Santa. Eso me gusta a mí recordarlo. Que fue el primero que... En fin, que ponderó la vertiente humana de Jesucristo, ¿no? Dios, pero también hombre, ¿no? Y se fijó en su pasión. Mira, está la Virgen de La Soledad con las manos cruzadas en el pecho. Tiene un rosario, ¿no, José? Un rosario, porta los tres clavos, la corona de espinas, con las manos entrelazadas. Fíjate el sudario también, la disposición que se le ha dado este año, sobre uno de los brazos de la cruz. Y parte también del sudario enredado entre las caleras. Enzalla roja, manto negro. Por cierto, que también es estreno. Este manto de Grande de León. Y es un paso muy alto, ¿verdad? Tiene una canastilla muy alta. Claro, porque tiene una serie de casetones y de... Respiraderos, casetones y molduras superiores, ¿verdad? Mezclando la madera, la plata. Hay un detalle fantástico también, que son los angelotes que están jugueteando, jugando al escondite con los faroles, ¿no? Con los candelabros de guardabrisa. Están en la base. Ahí enredados también. Sí, sí. Como soportando el candelabro. El esorno floral también, basado en lirios, en rosas. Magnífico, calas negras. Ahí queda arriba, en el parquillo. Y te sigo de todo esto al fondo. La cruz de guía del cachorro. Unos candelabros que provocan que salte la cera, porque vemos también toda la canastilla manchada de pequeñas gotas de cera. Se hace el silencio, la oración en el parquillo, y se va a levantar enseguida el paso. Vámonos otro poquito más, mi hermana. Escuchadme y apagad todo el mundo, ¿eh? Lo tengo que hacer porque es que no tengo que hacer. Sé que no se puede hablar en este paso mucho, pero lo tengo que hacer. Está levantada por mi amigo Luis León. Capatá, que nos ayudó mucho a formar esta cuadrilla. Y por mi amigo Antonio Saraya, que están ya los dos en la gloria. Va por ello, ¿eh? Hecha levantada por Luis León, por Antonio Sanabria. A ellos ha querido el capatá. ¡Venga, de frente, caballos! ¡Soledad franciscana! Izquierda delante un poco, Juan, Juan. Izquierda delante. Vale, izquierda delante. Vale, izquierda delante. Igual. Vale. Vamos a abrirlo un poquito más, compa, ¿eh? En cuanto podamos. Vamos a abrirlo un poquito más, el sol. Ahí, no quedar separado, ¿eh? No quedar separado. Así, invaliente, así. Vamos a abrirlo un poquito más, no quedar no dances. Vamos a abrirlo un poquito más, compa. V servir, vivir, vivir. ...el sudario sobre uno de los brazos de la cruz, como si hubieras ido al azar, pero no, está bien estudiado, ¿no? Está muy bonita esa forma de anudar el sudario, por un lado en una escalera, da dos vueltas al travesaño y cae por el otro lado. Bueno, bueno, venga de frente, venga de frente con ellos. Está aguantando. Bueno, está aguantando. Dando la vuelta a la soledad de San Buenaventura, entre el pasillo central de la campana y el que conduce a la calle Sierpes. En estos momentos, la hermandad del cachorro pide la venia. Bueno, ya la ha pedido, de hecho, ¿no, José? Sí, sí, se le ha concedido hace escasamente medio minuto. Qué alegría nos da ver esta cruz de guía por aquí. Todavía recordamos hace algunos años, ¿verdad? El aplauso, la emoción que se llevó después de cuatro o cinco años sin salir por la lluvia. Fue emocionada la cruz de guía del cachorro. La llegada de estos nazarenos de túnica, antifán negro, capa color crema, botonaduras blancas que llegan desde Triana. Hoy me llamaba la atención, bueno, que no había pasado ni media hora, ¿verdad? Desde que entró la esperanza de Triana y ya se estaba poniendo otra cruz de guía en la calle de este barrio de Triana, otra de las más privadades más populosas, la del cachorro. Se cerraba una puerta en la calle Puebla y se sabría otra en el patrocinio. También ha tenido que pasar calor, ¿eh? Estos nazarenos por el puente. Vaya. O reyes católicos. De hecho, eso se ve también en algunos sirios. Gastados por el tacón, algunos otros arqueados. Otros con escoliosis, ¿no? Pues mira, se está perdiendo ya la Virgen de la Soledad. Todo el sol que le está entrando desde el oeste. Buscando la sombra de la calle Sierpes a la altura de la confitería. Se nos pierde este paso. Que yo creo que ha sorprendido, ¿eh? No solo por el exorno, por el atavío, por el estreno del manto, por la disposición de las flores, por la elegancia en el andar de los costaleros. Y ya tenemos aquí a los nazarenos de la hermandad del cachorro. Bueno, pues vamos a aprovechar, José, para acudir al ayuntamiento, al ayuntamiento donde Charo Pérez ya está por allí pululando y dispuesta. Charo Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿me escucháis? Sí. Sí, hombre, claro. Ah, es que yo estaba aquí. Es que, claro, está una pendiente de este lugar tan maravilloso para poder ver a todas las hermandades que hacen su discurrir, su estación de penitencia. Y con este marco, con esta giralda al fondo, que una casi ni se escucha. Acaba de pasar... ¿Has descansado, Charo? ¿Te ha quedado voz? No, no, no. Ya le dije a Manolo, bueno, voz más o menos. Le dije a Manolo Gordo que una buena ducha y almorzar bien, tranquila en casa, a todo revitaliza. Qué bonito lo habéis contado esta mañana, las entradas de las esperanzas y de los gitanos, ¿no es que no? Tengo que seguir diciéndoos a todos, ya se lo he dicho al jefe también, pero tengo que decir que todos esta mañana, tanto en la hermandad de la Macarena, los nazarenos, como luego en los gitanos, felicitándonos por el trabajo, felicitándoos también a vosotros. Así que quería transmitirlo y hacerlo público en antena. Y ya ha pasado el primero, ha inaugurado la plaza de San Francisco, el primero de los pasos de la hermandad de la carretería, el Cristo de la Salud y estamos esperando a que pase el segundo de ellos, la Virgen del Mayor Dolor en su soledad. Mucho público, con ganas de Viernes Santo, una temperatura ideal y la verdad es que vamos a querer seguir contando este Viernes Santo de la Semana Santa que se nos está yendo ya, que esto pasa súper rápido, esto pasa muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa. Mira, aquí se han tenido que atender varias lipotimias, una de ellas la mujer de Emilio Boja, el presidente del Ateneo, hace mucho calor y sobre todo aquí cuando está dando el sol de pleno, en el Consejo están pensando que, lo hemos dicho ya varias veces esta semana, esto es un espacio de trabajo, o sea, la gente del Consejo no se pone a ver cofradías, que también, pero ahí están trabajando, y entonces cuando vienen días de calor o vienen días de lluvia, pues se ponen o con una insolación o empapado. Dile si puedo comentarle algo a Fran, por favor, dile que... Sí, 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 dime Charo, dime. Ay Fran, perdona, perdona, no pensaba que... Mira, quería recordaros, esta mañana, esta mañana estando en la hermandad de los gitanos haciendo la entrada, ayer hablasteis con los servicios médicos, con los médicos que van en la corporación. Exacto. Bueno, pues querían que volviésemos a reincidir en, por favor, puntos de agua. Ha habido lipotimias, hubo algunas lipotimias durante el transcurso de la estación de penitencia, pero requerían, por favor, puntos de agua porque no había nada abierto y, bueno, querían eso, que hubieran agua porque tuvieron que irse incluso a una fuente a rellenar botellines. Y querían incidir en eso y recalcar, por favor, agua durante las estaciones de penitencia. Era, quería hacer ese apunte. Lo que yo imagino es que la ciudad irá encajando poco a poco, pues, toda esta situación. El hecho de que no haya bares abiertos, por un lado es positivo porque la gente no bebe, pero por otro lado es negativo porque la gente, por ejemplo, no puede ir al servicio o no puede ir a beber agua o un refresco. El problema es el alcohol, ¿no? Y los servicios son insuficientes porque, como ya contaban esta mañana en las crónicas magníficas, las dos, las de Javier Macías del diario ABC y las de Juan Parejo del diario de Sevilla, pues la gente se pone a hacer sus necesidades en la calle, ¿no? Y había, por el centro sobre todo, calles donde el olor era insoportable. Pues aprovecho, perdón. Imagino, ¿no?, que irá poco a poco afinándose, pero sobre todo esto porque la gente del servicio médico de los gitanos, yo los vi aquí, daba mucha ternura, ¿no?, dándole, cuando veían a un nazareno pequeñito, le acercaban una botellita de agua con un vaso para que bebiera, esto aquí en la esquina de la campana. Lo que digo es que a lo mejor el palquillo del Consejo de Cofradía experimenta algún cambio, sobre todo para que se convierta en un lugar de trabajo y al presidente le ha dado, vamos, al presidente del Consejo, Paco Vélez, le ha entrado una sudoración propia de haber estado ahí, pues, una hora y pico, ¿no?, o una hora, ¿no?, dándole el sol de pleno, ¿no? Y muchas veces estas cosas afectan, ¿no?, a la gente incluso que está aquí trabajando, ¿no? Los nazarenos del cachorro vienen desde el patrocinio, son muchos, tantos como, ay, 1800, fíjate, 1800 nazarenos. Qué buena vista tiene, Frank. De un viernes santo, exactamente. Pues, claro, la letra del llamador de papel. El llamador de papel, las letras van a crecer. Van a crecer. Por favor, por favor. Vamos a hacer una mona de crecimiento. Lo que pasa es que... Porque yo veo ya menos que Pedrete, vamos. Claro, es que es un programa patrocinado por el colegio euroasiático de oculistas, ¿no?, y optometristas. Si tú las ves bien, no tienes problema. Si las ves mal, tienes que ponerte gafas de cerca, ¿no? Pues, ya está. Esto no es lo... Esto es una broma, obviamente, ¿no? Pero que sí, que sí, que atendiendo, pues, a lo que nos pide tanta gente, pues vamos a ampliar un poco la... El tamaño tipográfico, el tamaño de la tipografía del llamador de papel. Ahí va a venir ahora dentro de un momento el cachorro y a las siete y media de la tarde estaremos con nuestro compañero Manolo Gordo en San Isidoro. Es decir, dentro de dos minutos. Ahí está el palio de la Virgen del mayor dolor en su soledad. Bien, la plaza de San Francisco. Un palio que está a punto de realizar. Ahora suena el martillo. Se arría el palio en esta parada oficial ante el palquillo del ayuntamiento. ¡Suscríbete al canal! La Virgen del Mayor Dolor en su soledad, hermandad de la carretería. Está en la plaza de San Francisco, en el centro político de la ciudad, podemos decir. Nosotros, pues, íbamos a aprovechar entonces para abrir el punto de transmisión de la parroquia de San Isidoro, en la costanilla, donde se encuentra ya Manolo Gordo. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va la cosa de entrada? Pues muy bien, bastante, bastante bien. Hemos aprovechado a Juan Carlos Varas, que me acompaña en la técnica, y yo, cuando llegamos, estaba esto muy tranquilito. Hemos llegado muy pronto y, bueno, nos da tiempo de tomar un café para reponer algo de fuerza. Y cuando hemos vuelto del café, estaba que no se cabía muchísimo turismo. Fíjate qué cosa más curiosa. Me ha llamado la atención la cantidad de turistas que hay para ver la salida de San Isidoro. La policía que ha tenido que intervenir, a petición de los hermanos de San Isidoro, porque había muchísimas personas, pues, justo en la puerta de la escuela mercantil, y le indicaban que, claro, el paso va a tropezar con estas personas, y que necesitan que se despeje. No obstante, se siguen colocando, pues, algunas personas justo frente a la puerta de la parroquia de San Isidoro, y tendrán que ser desalojadas en un instante. Muchísimo público, y en unos instantes, pues, se abrirán las puertas, aproximadamente en 15 minutos, y comenzará la salida de esta hermandad. Sí, porque será aproximadamente a menos cuarto, cuando se abran las puertas de San Isidoro, para, bueno, pues, poder contemplar una de las hermandades señeras también de esta jornada. Enseguida volveremos contigo. Están entrando, José Manuel, todos los nazarenos del cachorro. Lo están haciendo en Fira de A3. Es... Que no son pocos. Que no son pocos, desde luego, los nazarenos que tiene. ¿Cuántos nazarenos tiene? ¿Cuántos hemos dicho? Ah, no creí que lo acababa de decir. No, sí lo había dicho, pero eso me ha olvidado. A ver, porque yo tengo que ir al colegio de optometristas, seguro. 1800. 1800, en torno a 1800. Sí. Los que se ponen... Lo están haciendo con el lírio ya encendido. Enseguida estará también nuestro compañero Fran López de Paz, que, como es el jefe, se ha pedido bajar a ver el cachorro, y no le podemos decir que no, a ver qué le vamos a decir. Pero es que, claro, también hoy el cachorro... Sitio privilegiado de los amigos de Barlovento. No, no. Asesoré para ver el cachorro. Este es fantástico, pero... Donde mejor, ¿no? Tenemos que decir que la hermandad del cachorro, como estaba contando también nuestro compañero Manuel Oluna en la salida, pues cuenta con un gran número de estrenos. Esa remodelación del paso de Manuel Gunman Bejarano, esas imágenes, esas esculturas, los padres de la iglesia que están en las cuatro esquinas, de Pepe Leal, en fin, los faltones de Paquili, todo eso lo vamos a ver aquí también, lo vamos a contar también aquí desde el balcón de Barlovento. Yo creo que dentro de nada también tendremos a Manolo Luna dispuesto en la catedral. Pues mira, vamos a saludarlo ya, porque ya está preparado. Manolo, estamos hablando de la hermandad del cachorro, que tú has visto muy cerquita. Así es, con grandes entrenos, por eso hemos comentado desde la salida de la Basílica del Cristo de la Aspiración, pues que se fijen en todos esos detalles, ¿no? Sobre todo esa... Vale. Yo destacaría las imágenes de José María Leal, ¿no? En las esquinas, los padres de la iglesia, los evangelistas, que ahora se encuentran en el canasto del Cristo de la Aspiración, pues aquí hemos abierto ya la puerta de los palos y estamos viendo ya los primeros nazarenos de la hermandad de la carretería, que ahora mismo se encuentra su cruz de guía justo delante de la capilla real. Hoy se ora aquí ante el cuerpo de Cristo, ¿no? Cristo ha muerto, la hora nona, y pues hay dos parejas, hay dos nazarenos que custodian la reja de la capilla real mientras que pasan las hermandades, en concreto ahora mismo la hermandad de la carretería, y aquí estamos esperando, compañeros, que llegue el misterio de las tres necesidades. Ya que estamos en la catedral y tú has hablado del monumento, hace muy poquito también en este programa y en Canal Sur Radio hablábamos de ese libro de la pasión francesa donde se destacaba el papel del monumento, del gran monumento de la catedral, que era una de las principales atracciones de la ciudad de Sevilla, que se perdió en los años 60 y que, oye, a lo mejor nos está escuchando ahora una entidad financiera con ganas de aportar por la cultura y puede ayudar a que esto se pueda recuperar. Así que sería una idea fantástica. Oye, vamos a volver al ayuntamiento. Mira, Antonio, vámonos a los palcos. Charo tiene invitado, un invitado que ha tenido esta mañana la oportunidad de llamar al paso de la esperanza de Triana. Así que sé que ha tenido unas sensaciones magníficas, ¿no, Charo Pérez? Pues sí, tenemos nada más y nada menos que al alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No queremos robarle mucho tiempo porque acaba de pasar la hermandad de la carretería, hemos asistido a su paso por carrera oficial, pero solamente queríamos preguntarle por ese balance de una magnífica madrugada, o por lo menos así lo hemos vivido gracias al público sevillano que ha hecho que sea esto posible. ¿Cuál es su balance? Bueno, pues usted lo ha dicho, una magnífica madrugada. Nosotros perseguíamos la noticia, o el objetivo, mejor dicho, que hoy estuviéramos hablando de la madrugada como un éxito. Y ha sido así. Mucha afluencia de público, mucho más gente que en el año 18 o 19, las últimas Semanas Santas, colaboración ciudadana, que es muy importante. Por supuesto, todos los dispositivos municipales, todos los operarios de limpieza, de la policía local, la policía nacional, colaboración extrema, y todo ha salido a pedir de boca. Por tanto, salvo algunos incidentes de poca importancia e irrelevante, la verdad que hemos tenido una madrugada de 10. En cuanto al funcionamiento, repito, de las procesiones y de los dispositivos municipales, y de la colaboración ciudadana. Como primer edil, esa es, bueno, pues su balance oficial. Y personalmente, ¿cómo está llevando esta Semana Santa? ¿Ha disfrutado también de la madrugada? ¿Está muy cansado? ¿Ser alcalde tiene también lo suyo? Bueno, sin lugar a dudas, como ser alcalde, significa asumir la máxima responsabilidad para que la Semana Santa se desarrolle con absoluta normalidad. Ese es el principal objetivo, y ha sido mi principal objetivo. Pero, indudablemente, también he intentado disfrutar, como ayer en la salida de la Macarena, o esta mañana en la entrada de la Esperanza de Triana, o también en algunos momentos en el palquillo de la campana con el gran poder, por decirle algunas de las procesiones que he podido disfrutar, que he podido. Pero, sin lugar a dudas, mi objetivo fundamental era esa responsabilidad para que todo saliera bien, y afortunadamente, a final de la madrugada, cuando me fui a casa a dormir, le puedo asegurar que dormí tranquilo, porque me fui ya con la información de que todo se había desarrollado con absoluta normalidad. Pues muchísimas gracias, no le robamos más tiempo. Y del ámbito, con Frade, Charo, yo le quería preguntar cómo había sido su sensación de... Ah, un momentito, espera, 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 espera que le voy a pasar el pinganillo, que estamos aquí. No, bueno, tú misma. Un momentito, no, no, venga, venga, que se lo va a poner. Esto es un poquillo complicado. Venga, José, te escucha. Alcalde, que le quería preguntar su sensación personal. Muy buenas tardes, de haber llamado al palo de la esperanza. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Porque el calor del barrio de Triana, eso no se percibe en muchos sitios. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, pues ha sido la entrada de la esperanza de Triana, donde he tenido la oportunidad de vivirla intensamente, delante del paso de la Virgen, y también haciendo una levantada, por así decirlo, una llamada. Ha sido inanarrable, ha sido una experiencia, es difícil de poder contar. Yo estoy seguro que los sevillanos y las sevillanas me van a entender perfectamente, porque todos sabemos que hay momentos en la Semana Santa que cuesta trabajo explicarlo, ¿no? Porque es un conjunto de emociones que es lo que yo he podido sentir en esa bulla, delante de la esperanza de Triana, con el hermano mayor, con la Virgen, con la música, entrando en su basílica, es que, en fin, eso queda para mi recuerdo como uno de los momentos más agradables, sin lugar a dudas, como experiencia personal, en la Semana Santa del 22. Pues yo creo que te lo he dejado bastante claro, ¿eh? Bueno, doy fe que yo estaba allí. Bueno, muchas gracias, alcalde. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues una madrugada, como ha dicho, que ha salido a pedir de boca, y que tendremos que analizar, por supuesto, porque siempre habrá cosas que mejorar. Fran López de Paz se está internando por allí, está en medio de los nazarenos, pero yo no sé si tiene ya, Fran, a la vista el cachorro. No. No, todavía no. Estoy aquí en la esquina del antiguo Nicolás, del bar Flor. No estoy viendo el cachorro, pero, mira, estoy viendo a tres críos que tienen la bola de cera ya, como una pelota de tenis. Hola, ¿qué pasa? ¿Cuándo lo empezaste a hacer? No lo sé. Ah, que no lo sabes, no te acuerdas. ¿Y la tuya, de cuándo es? De hace 13 años. Ah, o sea que esto no es de este año solamente, ¿no? ¿Y la tuya? La tuvo mis dos primos y tiene 20 años. 20 años tiene esa bola, pero tiene todos los colores del mundo, porque ahí han ido depositando la cera, pues nazarenos de concilio de todos los colores, blanco, color tiniebla, azule, y bueno, y aquí siguen pidiéndole cera a los nazarenos del cachorro, que la tengáis más grande, como una pelota de fútbol, por lo menos, ¿no? Venga, gracias. Buena Semana Santa. Le decimos a estos tres chavales que están aquí, esta chiquitilla, es una bola de ping-pong, una bola de cera que tiene. Esta es más grande. Esto es entrañable, ¿no? Los niños, siempre los niños, protagonistas de nuestra Semana Santa. Y en muchas ocasiones también de nuestras transmisiones, como es el caso. Eso, exactamente. Que me estoy adentrando aquí, estoy en la tienda de Félix Pozo, en la casa de los Alfonseca, y aquí vamos a esperar que llegue el Cristo de la Inspiración, que este año, como lo ha narrado Manolo Luna, pues viene ya enseñando esa reforma del paso de Cristo, del paso de su paso. La obra de Manuel Guzmán Bejarano, que ha mejorado incluso la reforma que ha diseñado el imaginero José María Leal, también hermano del cachorro. En los próximos años quizás veamos alguna intervención sobre el cachorro, una imagen que también fue restaurada por los Cruz Solís. Los Cruz Solís eran sus médicos de cabecera. De todas maneras, los barnices que le aplicó este grupo de restauradores, que salvó al cachorro, de otro lado, hace casi 50 años, 49, pues también han virado, se han oscurecido un poco y probablemente haya más pronto que tarde una intervención sobre el cachorro. No solo intervinieron sobre la propia imagen, sino incluso la tuvieron que reconstruir, porque como consecuencia de aquel incendio del año 1973, si no recuerdo mal, pues perdió el Cristo de la aspiración prácticamente una pierna entera. Pues vamos a volver a la costanilla, vamos a volver a San Isidoro, donde está Manolo Gordo, rodeado de turistas, tengo entendido, de muy diversas procedencias seguramente, pero bueno, Manolo, cuéntanos el ambiente. Pues cada vez más y más gente. Es increíble cómo se está congregando aquí, pues cada vez más numeroso público. Tal y como decía antes, la Policía Nacional ha tenido que intervenir, y se ha colocado justo frente a la puerta de la parroquia para desalojar a la gente, y ya no se mueve de ahí, ¿no? Hay tres miembros del Cuerpo de Policía Nacional intentando que nadie se mueva. Tenemos aquí a Roberto García Acevedo, de Artesacro. ¿Cansado, querido? Bastante, bastante. ¿Cómo? Los años ya se van notando. ¿Cómo estás llevando la semana? Bueno, bien, bien. Quitando el lunes que me muevo un poquito, y el martes que no hubo cofradía, pues bien. Más o menos bien. ¿Cuál es, de lo que llevamos de Semana Santa, cuál es la imagen que has captado, que más te ha gustado? Bueno, he gustado. La que más me ha impactado fue el Valle Allé sin palio, ¿no? Es una de las cosas de esta Semana Santa, ¿no? Y en cuanto al público, ¿has captado alguna imagen llamativa, algo que te haya llamado también la atención? No, no recuerdo ahora mismo, la verdad que no. Mucho público, eso sí, muchas ganas de cofradía, pero no recuerdo así ninguna imagen. Mucho retraso, ¿no? Bueno, eso sí, retraso tremendo. Vamos, estamos, vamos para atrás en ese aspecto. Bueno, Alberto, buen trabajo, muchas gracias. Pues, como digo, aquí cada vez más público, yo pisando la rampa, por la que comenzará la Cruz de Guía a descender en unos minutos. Cuidado con la rampa, Manolo. Sí, 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 que son malas consejeras, ¿eh? Sí, sí, efectivamente. Pero de momento no tienen cera, ¿eh? He procurado pisar con cuidado. En cinco minutos se debe abrir la puerta de la parroquia de San Isidoro y se supone que se hará el silencio y comenzará a desfilar, a salir, a realizar su estación de penitencia. La quinta hermandad que hoy procesiona por las calles de Sevilla en este viernes maravilloso, con una temperatura, la verdad, aquí muy agradable, porque el sol ya se va, todavía está, pero aquí hace, pues, una sombrita y una temperatura aquí bastante agradable. Se agradece este dientecito leve, esta brisa que corre, que suaviza, pues, todo lo que llevamos soportado a lo largo del día. Aquí, desde luego, tal como hemos venido contando, ha habido alguna lipotimia que otra entre miembros del Consejo, entre invitados. Vamos a apotentar la colocación del baldaquino, ¿no? ¿Verdad? Vamos a... Un baldaquino. A pedirlo, sí, sí, hemos venido hablando estos días, porque claro, son personas... Como de una misa papal. Miembros del Consejo, que se pegan ahí diez horas a pleno sol, le veíamos también estos días atrás al arzobispo, y bueno... Algo habría que pensar. Están trabajando, ¿no? Al fin y al cabo, y hay días de un sol de justicia. Mañana dan una máxima de 31, nada más y nada menos que serán 32, 33. Así que, ahí, trabajando a pleno sol, en Málaga, existe un parquillo con un protector, sí. Pues no lo he visto. Oye, Manolo Gordo, te quería yo preguntar, el paso, los pasos de la cofletiva de San Isidoro salen por la puerta central, por la puerta de la costanilla, es decir, la de la nave central, y los nazarenos están entrando por las puertas laterales, ¿no? Efectivamente. Rodean, se van hasta el fondo, están atravesando, pues, toda esta maraña de gente, ya no, hace tiempo que no pasan. Los costaleros también han atravesado, pues, toda esta calle hasta llegar a donde están formando en el interior de la parroquia. La policía moviéndose, organizando, y bueno, parece que van a seguir desalojando un poco más al público. Parece que hay que mover un poco más al público porque siguen calculando la salida del paso y entonces van a tener que acotar un poco más el público que hay aquí, que se amontona en la salida como todo el mundo, porque queremos verlo en primera fila. Pues mira, Manolo, aquí en el balcón de Barlovento, al paso del Cachorro, creo que vamos a vivir un momento bastante especial, ¿no? Sí, será un momento único con la llegada del Señor, por supuesto, en ese paso que vemos y que les venimos contando que va a estar reformado. Pero sí, ya podemos anunciarle a todos nuestros oyentes que aquí se va a vivir un momento muy especial, porque los que estén aquí y los que nos estén escuchando a través de la radio van a poder escuchar a Johanna Jiménez. Johanna, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantado de que nos acompañes en este balcón de Barlovento, asesores, vas a cantarle una saleta muy especial al Cachorro. Muchísimo. Va a ser un momento que yo ya tengo un nudito en la garganta y vamos a ver si puedo terminarla, porque nos vamos a acordar de nuestro querido amigo Pascual, Pascual González, y bueno, he hecho una letra, bueno, yo no la he hecho evidentemente, la letra es de él, yo la he adaptado. Una adaptación de sevillanas, ¿no? De sus sevillanas, del Cachorro, que yo he tenido el gustazo de cantarla, porque él me la prestaba. Y evidentemente va dedicada a él con toda mi arma. Va a ser un momentazo. Oye, por cierto, esta mañana, con los gitanos... Otro momentito bueno, ¿no? Otro momentito que ha sido mortal, porque bueno, mi pareja es costalero del señor y este año se ha retirado. Vaya. Sí. Entonces especialmente emotivo, doblemente. Y faltas muy importantes, muy relacionadas con la hermandad, como Juan Marca Patá y familiares, ha sido una cosa muy emotiva y muy intensa, ¿no? Sí. Así que muy contenta y muy sentimental, ¿no? Este año además, después de los tres años que hemos estado sin Semana Santa, es como que todo recobra el triple de sentido, ¿no? Y de emociones, ¿no? Claro que sí. Pero agradecísima. ¿Cómo se presenta la primavera? ¿Muchos conciertos? A tope. Yo empecé a primeros de marzo y no he parado, o sea, prácticamente a diario, con espectáculos diferentes, con promociones de televisiones y a las saetas. Y ya el próximo fin de semana, el viernes, tengo conciertos en La Rinconada, en el teatro, el sábado en Alcalá de Guadaira y así sucesivamente. Bueno, y los que te quedan. La verdad es que una afortunada de la vida. Que hay que recuperar los que no hemos tenido, anda que no. Totalmente. Sí, sí, sí. Y a disfrutar la vida. Le tenemos que decir a nuestros oyentes que no se pierdan un concierto de Joana Jiménez, porque José Manuel y yo... Yo a los que he ido lo he disfrutado de lo lindo. Ay, muchas gracias. Bueno, nos tragamos uno de pe a pa, desde que apareció... Punta del Moral. Punta del Moral fue... Un día de San Antonio. Exactamente, en Punta del Moral. Hace ya algunos años. En falla conciertazo que dio Joana, que nos dejó con la boca abierta. Un día a pie de escenario y nos lo pasamos genial. Pues muchísimas gracias. Hombre, vamos, gracias a ti por existir, Joana Jiménez. Bueno, mira, yo creo que estoy escuchando... Bueno, permíteme que vienes guapísima, ¿eh? Muchas gracias, Joana. Y elegantísima. Nosotros. Te escuchamos enseguida. Gracias, Joana. Yo creo que estoy escuchando por ahí, decía yo, los tambores, ¿no? Fralope de Paz, ¿no se acercan? Sí, todavía un poquito lejos, porque están en la calle O'Donnell, las estrechezas de la calle O'Donnell, pero ya mismo vamos a estar viéndolo, porque los ciriales, esos ciriales majestuosos de marmolejo, como toda la orfebrería de este paso de palio y la orfebrería, muchas gracias, nos siguen dando estampitas. Incluso me han dado un nazareno de, ¿cómo se llama eso? ¿Gomaeva? Sí, Gomaeva. Gomaeva, de fieltro. Sí, de Gomaeva. Te me acuerdo ahora que Charo Padilla siempre recogía su nazareno, ¿verdad? A la salida. Que se lo daban, sí. Oye, con respecto al tema de las estampitas, parece que ya prácticamente nadie da caramelos, ¿no? Sí, eso es una cosa que me da yo cuenta. No entiendo yo eso. No se dan caramelos. Los niños chicos, sí, o el niño de Goma, que da piruleta, ¿no? Bueno, que no da piruleta, porque no quería darle, ¿no? Pues sabes tú que a mí me viene de maravilla que den caramelos, porque claro, siempre tantas horas de pie, tomarse ese trocito de azúcar, pues nos recompone un poco, así que los echamos de menos. No, pero eso, se han venido sustituyendo por las estampitas, por las medallas. Yo tengo ahora estampas aquí del cachorro y de la Virgen del Patrocinio, tengo siluetas del cachorro, medallitas, y ese nazareno que está hecho con dos triángulos, ¿no? Entrañable de todas todas, ¿no? La insignia basilical es lo que llega a continuación, esta especie de paragüita, que es el que señala que esta hermandad, pues, sale de una basílica. Lo mismo que el Gran Poder, que la Macarena. Pues mira, la insignia basilical, esa cruz basilical y la cruz de San Isidoro que sale a la calle. Volvemos a la costanilla. Manolo Gordo. Efectivamente, puntualmente se ha abierto la puerta de la parroquia de San Isidoro y ya se ha comenzado a hacer el silencio, la policía desalojando a todas las personas que quieren apelotonarse aquí en la puerta, la cruz de guía que comienza a recorrer la calle, los nazarenos con sus cirios encendidos, comenzando a salir, silencio total y absoluto, al fondo los dos pasos, no se escucha absolutamente nada en el interior de la parroquia, el bullicio propio que llega desde el fondo, pero a medida que vaya avanzando la hermandad, se supone que debe ir disipándose. Recogimiento, silencio, devoción. Algunos de los hermanos con el rosario en la mano, rezando. Y el deseo realizado de, por fin, un Viernes Santo tras dos años nefastos y 2019, pues, que nos dejó con tan mal sabor de boca, que lo vamos a tener pleno como deberían ser todas las Semanas Santas. Es lo que nos gustaría, que fuesen plenas. Claro que sí, decía yo. Y con esta temperatura. Se está acercando el cachorro a la campana. Tomamos referencia también a esta hora, ocho menos once minutos de la tarde, en la catedral, el misterio de la carretería, Manolo Luna. Así es, José Manuel, delante del barco del carbón, del misterio de las tres necesidades, que está girando hacia la puerta de los palos, este portentoso misterio del barrio de La Renal. El Cristo de la Salud está enterrado en el monte. Aquí se va a vivir, pues, una maniobra, ¿no? Una salida dificultosa por el tamaño de la puerta de los palos y las dimensiones de este misterio. Se siguen rezando oraciones en el altavoz de la catedral y las órdenes del capataz. ¿Cómo resuena este martillo con los bostoneles en la catedral? Nos vamos a quedar en la delantera del Cristo de la Expiración, que llega desde Triana, Fran. Pasan los acólitos, el pertiguero, Miguel Ángel Rodríguez Benítez y el paso reformado del cachorro con una de las imágenes más importantes de la estatuaria cristiana universal. Aquí está Ismael Vargas y Fernando Blanco, que son los capataces. Otra foto del cachorro. La reforma del paso lo que hace es marcar mucho mejor la silueta del crucificado. No sabemos de dónde ha salido el agua. Los dos charcos que hay, otro charco, que está pisando el capataz. Y eso que no ha llovido. Es lo extraño de dónde ha salido este agua, ¿no? Mira, los hermanos del cachorro me han reconocido aquí que hoy sí están viendo muy oscuro. Han pasado tres años, no, cinco años desde la última vez que salió el cachorro. Hoy sí estamos viendo cómo el señor crucificado de Triana pues necesita también pasar por el restaurador. Aquí va adentrándose el paso la plata de los apliques de la canastilla y del respiradero también han sido sometidas a un proceso para oscurecerla para que no apareciera tan rechinante. Y sí que se ve diferente el paso, ¿eh? Es muy diferente porque... Porque acoge mucho más al señor Vamos a ver, José María Leal es un artista y además tiene conocimiento, ¿no? Y lo que ha ideado es esta reforma para que el paso pues parezca más piramidal. Es decir, para que tanto la figura de los padres de la iglesia magnífica estofada por Manuel Peña como los nuevos candelabros más pequeños y más recogidos pues dirijan todas las miradas al cachorro que aparece en un monte de claveles granales Las miniaturas son para formar un retablo por sí mismas, ¿eh? Exactamente. De la calidad que tienen. También se han oscurecido algunas de las cartelas de plata, ¿verdad? A propósito. ¡Vamos, no mierma! ¡Dos por igual valiente! ¡Ante! Ahí se levanta el paso del Cristo de la aspiración Ha sido casi una una levanta pulso aliviado, ¿no? Entre una levanta pulso aliviado y al cielo, ¿no? Un mixto. Hay otro elemento que ojalá volviera para recuperar el aspecto del paso de Castillo de la Astruz o del anterior como eran las canastas de claveles Este paso no tenía un monte de claveles sino canastas Los claveles con los tallos cuyo movimiento pues también le da mucho dinamismo Este paso del cachorro que acompaña la banda de la presentación al pueblo interpretando las marchas de Scámez Virgen de los Dolores ¡Qué maravilla! Como le está dando la luz del sol al cachorro Y aquí para rematar el conjunto los faldones que creara Francisco Carrera Iglesias Paquili que lo que hacen es estilizar también el conjunto de este altar andante del cachorro Este es como ilumina el sol ese reguero de sangre que cae desde la palma de la mano hasta la sila Estamos hablando de una obra de arte de arte universal que sale a la calle que sale a la calle ¡Gracias! 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 en la cruz sobrecogedora saeta de Johanna Jiménez, alcachorro del balcón de Barlovento asesores de empresa se ha levantado el paso de Cristo están ya revirándolo para la calle central de la campana estás ahí junto a San Ambrosio de Milán ¿no? exactamente y el tratamiento tan distinto de la pintura que tienen estas imágenes que rodean en el canasto y que son la novedad que aportó José María Leal en la talla y Manuel Peña en la policromía la policromía unos estofados también muy distintos a los que nos solemos encontrar en la mayoría de las imágenes pensar Antonio José Manuel que hace casi 50 años se pudiera haber perdido esta imagen está hecha de escalofrío ahora cuando vemos aquí en el sudario por detrás los golpes de gubia de Ruijijón en esa última parte del barroco decía ayer Sánchez Aguilera y Jonathan el barroco dinámico frente al barroco estático de los primeros momentos del siglo XVII la imagen capital de nuestra semana santa parte de la presentación que está siendo una de las sensaciones de este año aunque ha tocado dos marchas clásicas que parece va a ser la tónica de esta entrada del cachorro a la campana un viva han dado a los costaleros venga de frente pues se nos van a mezclar los sonidos Fran este de la presentación y el sonido del ex convento de la paz donde se encuentra nuestro compañero Fran Piñero se acaba de hambrir las puertas que dan a la calle de Bustos Tavera y nos ofrece esa visión del compás del ex convento de la paz se alza la cruz de Manguilla los servidores de librea con el muñidor el sonido del arranque de esta estación de penitencia los nazarenos emergen del lateral del paso lo tenemos fuera, el paso está en el compás y aquí se ve, aún detenido por supuesto tienen que salir todos los tramos, todas las parejas de nazarenos que ahora van avanzando buscando la calle de Doña María Coronel ya está saliendo la mortaja volvemos a quedarnos en la campana escuchando a la banda de la presentación y viendo al cachorro Mi Cristo Moreno Así se llama, Mi Cristo Moreno Así se llama la marcha que está acompañando el discurrir del paso del cachorro hasta llegar a la esquina de la embocadura de la calle Sierpe Van con fajines negros los miembros de la banda de la presentación Ahora está pasando por delante de este micrófono de Canal Sur la sección de tubas el trombón de vara la escena de la calle Sierpe El trombón de vara la escena de las sesiones garde arriba la escena de la calle Sierpe la escena de la calle Sierpe chau Y bueno, vamos andando, gana de fresa en tu chico, vámonos. Después de dar la vuelta, fijaros de qué manera está avanzando el cachorro. ¡Qué barbaridad, qué maravilla la interpretación de esta marca de la banda de la presentación! Es Ismael Varga, vámonos. Está magnífica la banda de la presentación. Viva el Cristo de la aspiración, es lo que ha sonado debajo de la trabajadera. ¿Qué categoría, la saeta de Joana Jiménez? Magnífica, con esa adaptación de letras de Pascual González. Bueno, pues se nos pierde el cachorro y tenemos los puntos abiertos de la Mortaja, donde acabamos de conectar con Frampiñero, ya está saliendo la cofradía, ya hemos escuchado la esquila del muñidor, vamos a volver a San Isidoro para saber si queda mucho, pues para ver al primero de los pasos, al señor de las tres caídas, Manolo Gordo. Pues no, no queda nada. Impresiona ver la costanilla llena de capirotes altísimos de Rubán, los ciriales en la puerta, suena el llamador, en la nave central, acercándose, ciriales que comienzan a salir, y Jesús de las tres caídas, unos 30 monaguillos que acompañan, anteceden a este paso, Antonio y yo rodando instrucciones, y una rampa que está creando alguna complicación, un poco inestable, en el de Intel, han tenido que ajustarla varias veces, se va acercando, Jesús de la Pasión. La derecha de la movement. La derecha de la planta. Es que en Austria dice que estaba en Estados Unidos de la República, estaba en Estados Unidos de España. Medio paso está allá afuera Las maniguetas Atención porque están llegando Casi, casi a la pared Ahora que tiene que comenzar el giro No te llames O sea que yo no te lo diga Venga de frente un poquito Vete llamando ya poquito a poco Siempre de frente un poquito Siempre de frente un poquito Siempre de frente un poquito Comienza a girar Teniendo cuidado de no rozar con la pared Por eso no puede haber absolutamente nadie A punto, a punto de rozar Con el marco de la ventana Lo han superado El paso totalmente cuadrado Vámonos, vámonos, vámonos La policía que nos Prieta Claro, no podemos avanzar Si los cirioles no avanzan, claro ¿Puedo pegarme un poquito más? Por favor, venga, vámonos Venga, vámonos Yo te voy quitando el medio para aquel Hermano Si... Queda el alto un poquito Bueno La derecha del alto un poquito La derecha del alto un poquito Bueno, bueno La saeta del sacri Desde un balcón Llegando a la esquina de Luchana Comienza a girar hacia la cuesta del Rosario Se ha caído Con el peso Oh Poder madero Ay, ay, señor De la precaída La cruz con que ... ... ... ... ... ... ¡Gracias por ver el video! 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 Se toca el martillo, el paso se ría en esa misma esquina Con doña María Coronel, en la que van desplegándose las nueve parejas Y ahora es cuando se va a completar la fisonomía normal del paso Es decir, se va a subir la cruz, se está desplegando el sudario Que estaba doblado sobre sí mismo Caído sobre el monte de claveres rojo oscuro, rojo sangre de toro Se podría definir del mismo color Quizás de la túnica del discípulo amado, del San Juan Evangelista Y la triple escala, la que sirve al miembro de la hermandad Que está realizando estas labores y las dos que van a engancharse A esos travesaños que salen por la trasera de la cruz En la calle El Paso de la Mortaja vamos a volver a San Isidoro, Manolo Gordo Porque estás con Pepe Leal, ¿no? Efectivamente, José Pérez Leal, Sacri, qué alegría encontrarte aquí Pues sí, muchísimas gracias, hombre Después de cantar La Liniesta le cantas a San Isidoro A San Isidoro, exactamente, sí ¿Cómo estás? ¿En plena forma? De momento yo me encuentro mejor, pero he estado un pachucho, vamos Ya se lo dije a Fran también, que he estado pachuchillo, vamos Y esto porque ha sido un compromiso y la soledad mañana Porque llevo muchísimos años cantando Pero ni al cachorro, ni al Cristo de Burgos le he dicho que no Que no podía cantar, vamos Pero ya a partir de este año para arriba, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí Os escucho por si queréis preguntarle algo, Fran, José Manuel, Antonio Sacri, ¿cómo estás? Hola, Fran, muy bien, hombre ¿Cómo estás? Nos hemos llevado una alegría cuando te hemos escuchado hasta aquí Charopadilla Escuchándote también y se ha puesto loca de contenta cuando has escuchado tu saeta Bueno, lo que yo no sé es por qué no estás tú en la campana cantando una saeta que yo estoy al lado tuya Ole, ole, muy bien, muy bien Sí, sí, sí Claro que sí Oye, ¿y mañana vas a estar en La Soledad, Sacri? Sí, sí, voy a estar en La Soledad de San Lorenzo, sí Pues el año que viene, si Dios quiere, tienes que empezar a cantar Viernes Dolores y terminar la feria ¿Sabes? Eso Cantándole la portada Cantándole la portada, aunque sea Qué alegría, Sacri, de verdad Muy bien, pues muchísimas gracias, hijo, Fran Y a Charo también Y a todos los que vamos de Canal Sur Pues bien, aquí está arriba, sí Hoy precisamente ha salido de Ucrania, ha salido el hijo con la familia Es que no hemos acordado mucho de ti por eso Sí, de Odessa Sí, 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 de Odessa han salido hoy para España Para mi casa, para Sevilla Ah, vienen para acá, qué bien Miren, qué alegría Qué alegría Sí, hombre Un abrazo muy fuerte Claro, dale un beso a ella, ¿vale? Yo se lo daré de vuestra parte, ¿vale? Venga Un abrazo, un abrazo Muchas gracias Volveremos a escucharlo enseguida Un fuerte abrazo Regresamos a la mortaja Recogemos esos últimos O primeros compases del paso de misterio por la calle Bustos Travera Fran Piñero Pues componiéndose realmente está el paso de misterio Como decíamos, se están enganchando las dos escalas Que van a dejar ya la imagen clásica del misterio Es que ha salido que parecía que no había cruz Porque además desde abajo Este paso es muy alto El monte de Claveles está también muy colmatado y muy alto Y apenas se veía la cruz estaba muy hundida Y las imágenes, aparte de la dolorosa José de Arimatea a la derecha y San Juan Tapaban cualquier atisbo del título De la luz de las cantoneras en plata De este paso que debe iniciar una nueva chicota de un momento a otro Tras decir el cortejo de Prestes Con los sirios encendidos Ahí se toca el martillo El crujido de una madera añeja que se ha ido al cielo Cimbrean los candelabros de guardabrisas Detrás de estos ángeles mancebo Cada uno en una esquina Como esquina es también La de Gusto Estavera con doña María Coronel Que inicia ahora la revirada El paso El paso único de la mortaja en la calle Camino de la Carrera Oficial Y la Virgen del Loreto saliendo Manolo Gordo Ya casi está afuera Con dificultad Manolo López dando instrucciones Comenzando a girar Más la izquierda atrás No te llames, no te llames Más la izquierda atrás Eso es A los cuerpos erguidos Comienza a encarar La costanilla La calle Luchana Esta dolorosa Seguimos andando Seguimos andando Y tal como vamos Y ahora Alex Ortiz El que comienza a cantar El palio de la Virgen del Loreto en la calle A punto de llegar la Virgen del Patrocinio Aprovechamos a esta hora 8 y 30 minutos de la tarde Para abrir un nuevo punto En esta tarde de Viernes Santo Canal Sur Radio Llevándoles la Semana Santa de Sevilla En directo Para ustedes y para todo el mundo Chema Suárez Muy buenas tardes Buenas tardes Estamos en la puerta De la capilla de Montserrat De la calle Cristo del Calvario En donde dentro de unos instantes Como sabéis Tiene que ponerse en marcha Esta cofradía de Montserrat Aquí se están organizando Todos los trámites previos En la calle Es un punto de mucha gente Porque está pasando Veo todavía El Nazareno de la O Que acaba de pasar por aquí Y comprimidos mucho Los tramos de De Nazareno Que van delante Del paso de palio Que justo ahora Se está incorporando Por la calle San Pablo Va a llegar a la plaza de la Magdalena Estamos haciendo Como una cortina Desde la puerta De la capilla de Montserrat Si miro a mi derecha Veo un árbol inmenso Un orenficus inmenso La han salido los ciriales Y enseguida va a aparecer La virgen El paso de palio De la virgen de la O Que viene de Triana Y aquí En los momentos previos Se está organizando Como digo La salida de Montserrat La mayor parte De la cofradía El 90% De los nazarenos Que van a acompañar Los 600-700 nazarenos De Montserrat Van a salir De la parroquia De la Magdalena De la vecina de enfrente Podemos decir Porque tan reducidas Son las dimensiones De la capilla de Montserrat Que aquí no caben más Que la presidencia Los acólitos Y poco más Voy a saludar en un minuto A Manuel Gómez Compañero fotógrafo De ABC Entre otros medios de comunicación Fotoperiodista Manuel buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? Porque estábamos aquí hablando José Manuel La micrófona ha cerrado Un detalle Para que la gente Que cada mañana Abre el periódico Sea cual sea O se conecte a internet Y ve las fotos Eso que tanto hacemos todos Él ha estado toda la noche Trabajando ¿En dónde Manuel? Pues con la esperanza de Triana Con mi esperanza de Triana Pero trabajando Haciendo fotos De fotógrafos Haciendo fotos Haciendo fotos Todo el recorrido Alrededor de la cofradía Dos preguntas La primera ¿Cuánta bulla has visto? Porque trabajar al lado De la esperanza de la madrugada Tiene que ser un suplicio Mucha, muchísima Muchísima, muchísima Y sobre todo En la entrada a Triana Aquello ya se desborda Ya se desborda La campana Y la entrada a Triana Es lo más Lo más representativo De lo que es la bulla Con la esperanza de Triana Y otra pregunta Atención Sí Última, breve No, breve ¿Cuántas fotos le has hecho Esta noche a la esperanza de Triana? No es que se publiquen todas Pero ¿Cuántas le has hecho? Brevemente Unido de 3.000 3.000 fotos Ahí queda el dato Manuel, gracias Muchas gracias a vosotros Al Sacri Que le iba a cantar de nuevo A la Virgen de Loreto ¿No, Manolo? Gordo Aquí se han abierto las puertas Ya cantando Aquí se han abierto las puertas Hoy tus consaderos Y te rezan Desde el cielo Y te canto Hoy Oh Oh O Oh Nazaeta Madre mía De Loreto La consola No a sus penas Tanto antes, Alex Ortiz Haciendo alusión en su saeta El título de patrona de la aviación Que acompaña además Los miembros De este cuerpo A la Virgen de Loreto Que arriaron al principio de la costa del Rosario Y que ya continúa Aquí pues ya la desbandada Y la hermandad Que tiene el recorrido más corto Del Viernes Santo Que sigue su camino hacia la carrera oficial Bueno pues Manolo Gordo Entonces vamos a cerrar ese punto Gracias por la transmisión La salida de la hermandad de San Isidoro La esperamos aquí en la campana Un abrazo Con la ayuda de Ángel Rodríguez Para Ángel Rodríguez No, con Juan Carlos Varas Juan Carlos Varas Estaba ahí mal el cronograma Le damos también el adiós provisional A Fran Piñero en la mortaja Sí, que Fran También has perdido ya el misterio, ¿no? Sí, sí Se nos fue ya por la calle Doña María Coronel Entendemos que irá por dueñas Y la verdad es que le ha gustado Ver una cofradía De 350 nazarenos Y que en 19-20 minutos Haya puesto todo el cortejo en la calle Después de la madrugada tan populosa Que tuvimos ayer Pues te escuchamos luego En la entrada de la carretería Fran, mira Sí, lo que estamos escuchando Es cómo llega con esta marcha Señorita de Triana La Virgen de la Hermandad Del Cachorro Venga ahí, elegante Mi arma Ole Bien, bien No correrle Como más Elegante Elegante Menos paso ahora Menos paso ahí Fíjate cómo está dibujada La calderería Al completo encendida Que está haciendo Como una especie de curva Que parece el edificio Crisler De Nueva York Arbor Cachorro Arbor Arbor Cachorro Ahora Hace part sparked ¿Qué está pasando con Este cromatismo de los claveles rosas? Ahí va yo a decírtelo Que estos son un poquito más subidos Que los rosas que hemos visto por aquí Últimamente Se queda parado en el patio En Puyajarrita Está incluso Señalada y grabada La fecha en la que Marmolejo Hizo esta orfedería Dice aquí Año de 1961 Vámonos a dar trabajo Vámonos otra vez Dos por igual Valiente Dos por igual Salpica la acera De la candelería Y la viene del patrocinio Que mira Hacia su izquierda Y ahí junto a ti Frank No tienes Tienes no solo un Padilla Sino dos Padillas Ah aquí está el otro Padilla Hay una y uno Que va de contraguía Vámon Padilla El paso de Padilla Vámon Padilla Y mira aquí las águilas Bicépala De los candelabros de cola Quizás uno de los más Artísticos Los llamativos Originales Escena Virgen del Patrocinio Está marchando también una barbaridad Poco a poco Adelante Poco a poco Adelante Ahí no sé dónde te encuentras Frank Pero ahí detrás justo del manto De la Virgen del Patrocinio Va de contraguía Con esta cuadrilla Un costalero del Cristo De las Tres Caídas ¿Ah sí? Que después de haber hecho Toda la madrugada Pues ha estado En fin No da tiempo a descansar Absolutamente nada Y se ha venido con el cantorro Bueno y aquí está también Pésar López Aldón Fotógrafo De Pasión en Sevilla Que ha salido esta madrugada En el Cristo de las Tres Caídas Y ahora se ha venido aquí Con su instrumento de trabajo La Oliva de Saltera Esto es este palio Que el año pasado se expuso En Innomity Day La exposición Que organizó el Consejo de Compradías Para suplir En parte La ausencia de una Semana Santa Como la conocemos Lo vimos Como hemos dicho El año pasado En la Fundación Cajasol Totalmente montado Sin la Virgen Claro Y vemos este manto Del taller de Olmos Que tan necesitado Está en una restauración Es el Próximo reto patrimonial Que tiene esta cofradía De volverle al manto El brillo Que tuvo Hasta que Más que experimento Hasta que sufrió La última de las restauraciones Innomity Day Que ha marcado un antes y un después También En el mundo de la De la Semana Santa Y que ha vuelto A hacer resurgir El debate De un museo Centro de interpretación O lugar donde Fuera de la Semana Santa Otro tiempo Que no sea Semana Santa Quienes vienen a Sevilla Puedan conocer Esta celebración A través de Su patrimonio Y de sus tradiciones Aunque a ti También te gustó mucho Y no viene Paqui ¿No, Frank? Esa fue Tremenda Vienen los Penitentes del Cachorro Los de la Virgen Detrás también De la banda de música Cerrando el cortejo Como se hacía antiguamente Ayer también había hermandades Como el calvario Que tenían los penitentes Detrás El El gran poder También los lleva detrás De la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso Y también En el cuerpo De Nazareno Aunque en este caso Detrás de la banda Claro Porque ha habido Algunas hermandades Del miércoles Creo que era Recordar Que venían justo Detrás del paso Y la banda Muy alejada Y hay ese color Inconfundible Del raso morado De los Nazarenos De la O Que a esta hora De la tarde Bueno pues vienen Al pelo ¿Verdad? Esa graduación de colores Sí porque hay unas Hay unas tonalidades distintas ¿No? Seguramente en función de Conocer Del tinte Esto podrían ser Las cofradías fusionadas De Sevilla ¿No? Las cofradías Que forman Un mismo cortejo Desde que salen Hasta prácticamente Que entran ¿No? Aquí está la cofradía De la O Que llegó a Sevilla Por primera vez En estación de penitencia En 1830 La primera que cruzó El puente de barcas El cachorro Lo cruzaría En 1846 Pero fíjate Frank Tú sabes que La puerta de Triana La puerta de la muralla Esa puerta monumental De la cual Solo tenemos algunos restos Creo que están En el museo Del FO de Jerez Estuvo a punto De salvarse ¿Tú te imaginas Cómo hubieran sido Ver pasar estas cofradías El cachorro Y la O Por esa puerta de Triana Entrando a la ciudad ¿No? Sí, sí O sea lo que sería El pórtico Del casco antiguo De la ciudad Ahí hubiéramos tenido Que poner un RDSI O un punto de transmisión Seguro Como en el postigo ¿No? Los arcos suelen ser Lugares Bastante Que atraen bastante La atención de la gente Cuando pasa Una copodía por un arco El arco de la Macarena El arco del postigo En otras ciudades También en Granada ¿No? O sea el arco De Big Rambler ¿No Antonio? El arco del Vira Del Vira Exactamente también O suelen ser Puntos de atención ¿No? Mira que viene Cernuda Que la felicidad Para un andaluz Siempre está detrás De un arco Mira cómo se mueven Esa especie de caireles ¿No? Que cuelgan De la caída Del paso de palio Y esos focos Esos flecos Perdón Esos cordones Que terminan en madroño Un movimiento muy caprichoso Porque no sé si están hechos De bordado O de orfebrería quizás Pero son unos flecos Con unas formas ovaladas Que se mueven Y que brillan El compás del andar costalero Mira esta hora A las nueve menos cuarto Está pidiendo La ola venia Sí El nazareno tan señorial ¿No? Tan romántico De raso morado Pues también se mete el día En retrasos ¿Eh? Ocho y treinta y dos Era la hora oficial Hasta las ocho y veinticinco Se nos pierde La Virgen del Patrocinio Por la calle Sierpes Está Charo Padilla conmigo Que Charo ha sido muy del cachorro Siempre ¿No? Me estaba acordando ahora De los años que yo me llevaba Haciendo el cachorro Yo no sé Puede hacer veinte años Seguido Y que tienes tú Y claro Es que me recuerda A los inicios del llamador A cuando la calle Castilla Y la iglesia Del patrocinio Era como Más allá De Sevilla Me acuerdo también De los nazarenos Que vienen después De las de la O Que son como Los nazarenos De todo escaparate De confitería ¿No? Ese color Me acuerdo De las muchas salidas frustradas De eso me acuerdo mucho Mucho Porque han sido muchas Y algunas seguidas Por una parte de mi Parte más emotiva De Tu biografía Del llamador Oye, madrina Sin ningún lugar a dudas Madrina de la cuadrilla ¿No? Lo he visto aquí A pie de calle Tan cerca Me he acordado de Bueno, pues De cuando yo empezaba Cuando era más jovencita Pero tenés que contar A toda la audiencia Charo ¿Cómo fue lo De hacerte madrina De la cuadrilla del cachorro? Pues supongo que fue Porque llevaba tantos años Haciéndola Que un día Yo no sé por qué Pues me hicieron madrina Y tengo en mi casa Un cuadro enorme Pintado acá En el boncillo Poniendo que los costaleros Con una dedicatoria A nuestra madrina Yo creo que de eso Hace ya también Como 15 años Hace mucho tiempo ¿Y la solapa que llevas? ¿Qué qué? ¿La solapa que llevas? Un nazarenito De cachorro Que también te lo daban allí Todos los años El cachorro es igual A mis inicios En la Semana Santa Sí Y el beso de Judas también Pero no sé Y además me produce Mucha melancolía Porque siempre Hacía la entrada de la macarena Y de ahí sin dormir Cuando uno estaba más joven Claro que podía Y sin dormir Iba al cachorro Claro venía De unas emociones Tan fuertes De repente Eran las 3 de la tarde Y se abría esa puerta Salía el cachorro Todo era como un sueño Que no se acababa ¿No? Y todo eso forma parte De mi memoria Y de mis emociones Y es verdad Que Fran me lo ha preguntado Pero es que estaba pensando Justamente En los años atrás Me produce mucha nostalgia De verdad Y me produce emoción Tienes para un segundo pregón Sí Como Herrera Vamos a pedir Un segundo pregón Para Charo Padilla Antes va Fran Que está deseando Mira Fran ya se ha cortado la coleta Aunque coleta no tiene Pero ya se ha cortado la coleta En una especie de elogio Que le hemos escuchado este año Enseguida vamos a ver Los escaparates de Sevilla Pero antes Vamos a preguntarle a Chema Porque hace rato Ya que se abrieron Las puertas de Monserrat Chema Suárez Sí Y están saliendo De la capilla Los monaguillos Monaguillos Monaguillas De todas las edades Los hay quienes necesitan Ir en brazo Y con chupete Para aguantar el tirón Y los hay ya más Creciditos Con 5, 6, 7 años Pero una edad Muy, muy, muy Bajita Y con meses Estoy viendo Que un monaguillo ahora Vestidos de negro Dalmática negro Con el roquete blanco Están saliendo Los monaguillos A continuación Porque ya